Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a una nueva serie. Bienvenidos al ferrocarril Ruta de la Plata. La línea Palazuelo-Enpalme-Astorga. Mítico ferrocarril. Un recorrido visual para recordar de por vida a esta gran línea, aunque esté en el olvido. Como esto es un viaje a través del tiempo, de la historia y de la arqueología ferroviaria, nuestro viaje empieza, lógicamente, en el kilómetro cero de la línea. Pero antes, un poco de información y vamos a situarnos un poco. El ferrocarril Ruta de la Plata se inauguró entre 1893 y 1896. Se inauguró por tramos en aquella época y se cerró al tráfico de viajeros el 1 de enero de 1985. La historia de las mercancías es bastante complicada, como veremos en futuros episodios, ya que llegó a haber trenes de mercancías hasta el año 2000. Ya entraremos en detalle. La longitud de la línea original era de 347 kilómetros. Y la línea, el nombre oficial, cuando se cerró, era de Palazuelo en Palme a Astorga. Hubo una época que se llamó Plasencia en Palme a Astorga y también Monfragüe a Astorga. Hay un único tramo abierto al tráfico, que es el que hay entre Monfragüe, la antigua Palazuela en Palme y Plasencia. Ahí es donde empieza la línea, pasando por Béjar, Salamanca, Zamora, Benavente, hasta llegar a Astorga en la provincia de León. ¡Vamos, que nos vamos! Pues nuestro viaje empieza en el kilómetro cero, del que hablaba antes, y se trata de la estación de Monfragüe, antiguamente denominada Palazuelo en Palme. El nombre de Monfragüe hace referencia al parque natural del mismo nombre. Y el nombre antiguo, que es el que me gusta, el de Palazuelo en Palme, no hace referencia a ningún pueblo, sino a un poblado ferroviario que se construyó expresamente para los trabajadores del ferrocarril. Palazuelo en Palme fue un pequeño nudo ferroviario. Pero... Corría el año 2007, cuando me perdí por aquí, con unos amigos, también aficionados, y hay un detalle que me llama mucho la atención, y es la máquina de refrescos, que vemos ahí, tenía todos los refrescos caducados, porque desde hacía muchísimo tiempo que no se utilizaba, ni tenía mantenimiento, dicha máquina. Y... Monfragüe fue, cuando se llamaba Palazuelo en Palme, poblado ferroviario. Pero lo cierto es que el único habitante que encontramos allí fue el factor de circulación. No sé si hoy en día seguirá habiendo factor en esa... en esa estación, pero me temo que no, que ya se habrá automatizado la zona. Tengo un proyecto, un treneando por Extremadura, pero la Ruta de la Plata me tira mucho. Es una línea a la que le tengo muchísimo cariño, y necesitaba hacer esta serie. Aquí podemos ver la estación de Monfragüe desde el otro lado. Justo al lado de uno de los pabellones del poblado. Los pabellones eran los bloques de viviendas donde vivían los empleados y sus familias. Un poblado donde no faltaba de nada. Había iglesia, había también buen suministro de agua y de electricidad, oficina de correos. Había de todo un poco. Y además un poblado que está prácticamente al lado, por no decir inmarso, en el Parque Nacional de Monfragüe. Un marco natural incomparable. Donde puede admirarse toda la belleza de Extremadura. Esta es la salida hacia Plasencia y también hacia Cáceres. En un principio existió una bifurcación, pero luego a finales de los años 80, y además es curioso que fue cuando ya se cerró la línea viajeros, se construyó un bypass para no tener que hacer inversiones de marcha. En ese año, 2007, excepto la máquina de refrescos, la estación gozaba de un estado muy bueno de conservación. Se agradecen vuestros comentarios constructivos para dar más información sobre este lugar. Hace tiempo que no viajo por esa zona de Extremadura y desconozco la situación actual, el estado de conservación actual de la estación de Monfragüe. Y aquí podemos ver una panorámica de los andenes y la salida hacia Madrid. Al fondo podemos ver lo que fue la factoría de Altadís, era una empresa tabacalera que creo que hoy en día ya no funciona, creo que se cerró, no estoy muy seguro de ello, pero algo me comentaron de la desaparición de esta empresa. En fin, una lástima. Llama la atención que Monfragüe, aunque ya no es ni muchísimo menos lo que fue Palazuelo en Palme, pero sigue siendo una estación que para ser de una línea secundaria está bastante bien equipada, con bastantes vías, buenos andenes y con un tamaño mayor de lo que suelen tener las estaciones esta línea. Y damos un salto cuántico en el tiempo. La historia de Palazuelo en Palme está muy vinculado a la época del vapor. Aquí vemos una de las máquinas que había en la década de los 60 donde Palazuelo en Palme nunca tuvo depósito, pero sí que tenía una pequeña reserva de locomotoras de vapor donde se hacían maniobras, cambios de tracción y un montón de cosas. En este capítulo voy a obviar un poco el vapor porque los años siguientes fueron muy entretenidos con todo el material que hubo en la década de los 70 y de los 80 antes de que se cerrara la línea. Cuando nuestro viaje llegue a Salamanca, a Zamora o a Béjar podremos ver mucho vapor al tiempo. Y aquí vemos las mozas del poblado ferroviario de Palazuelo en Palme Esta foto que es muy bonita se puede ver un poco cómo era la gente en aquella época pero detrás vemos algo muy interesante vemos un tren TAF y un tren de mercancías con una locomotora de la serie 2100 que remolcaba unos vagones de ensidesa. Estos vagones venían si no me equivoco de la zona de Jerez de los Caballeros y llegaban a Salamanca por la ruta de la Plata y luego desde Salamanca tenían que ir vía Medina del Campo a Asturias porque el tramo entre Salamanca Zamora y Astorga es un tramo cuyos puentes no aguantan los pesos de estos trenes de mercancías de ahí que tuvieran que hacer un rodeo. En Palazuelo en Palme no solamente se veían los trenes que circulaban por la ruta de la Plata también los trenes que iban de Madrid a la zona de Cáceres Badajoz y Valencia de Alcántara por lo tanto no sabría decir si ese TAF es el TAF Ruta de la Plata que empezó siendo TAF en el año 1968 luego se pasó a realizar el servicio con material TER de la serie 597 Esta foto es de finales de los 60 principios de los años 70 cuando empezó a diasalizarse la zona oeste de España Y pasamos del TAF al TER Este es el mítico TER Ruta de la Plata Sevilla Gijón Asiento Parada en Palazuelo en Palme poco antes de partir hacia Salamanga No me acuerdo exactamente el año quizás vosotros y toda la gente de la comunidad trenera de Youtube quizás sepa decir cuando se hizo la transición de TAF a TER en el servicio Ruta de la Plata Normalmente no era un tren diario circulaba en días alternos porque si no me equivoco había un único tren para realizar el servicio de ida y el de vuelta por lo tanto la circulación era en días alternos salvo en fechas señaladas navidades verano etcétera que creo que pasaba a ser diario y algunas veces con doble tracción y nos vamos a octubre del año 1980 aquí podemos ver la diversidad de material que se podía ver esta era según los ferroviarios que trabajaban allí la hora de los correos había un tren correo que tenía dos ramas una avenida de Madrid otra de Cáceres se unían aquí e iban hacia Salamanga y también sus inversos era una hora donde había bastantes maniobras se juntaban varios trenes y uno de los correos aquí llevaba una locomotora de la serie 2100 o 321 y otro con una 333 también podemos ver algunos vagones de mercancías y una dresina en los años 70 y 80 en los últimos años de la ruta de la plata las 333 muchas veces tenían que suplir a las locomotoras de la serie 318 y 321 las locomotoras de la serie 318 antiguas serie 1800 porque estamos en los años 80 por lo tanto la denominación es 318 en esa época estaban basadas en el depósito de Orense pero era bastante habitual que bajaran hasta la zona de Salamanca Plasencia y Palazuelo en Palme este tren correo Madrid Cáceres Salamanca lo vemos aquí traccionado por una 318 pero también eran habituales las 333 y las 321 la composición generalmente estaba formada por coches de la serie 5000 y coches de correos con color amarillo que además formaban parte de correos y telégrafos de España no formaban parte del parque de Orense esos vistosos furgones y nos vamos al año 1979 seguimos aquí en Palazuelo en Palme y aquí vemos otra vez el el correo tren correo Madrid Cáceres Salamanca aquí vemos con más detalle una de las locomotoras de la serie 318 en aquella época en la ruta de la plata eran muy habituales los trenes ferrobuses de la serie 591 pero en estos años finales de los 70 principios de los 80 por el tramo entre Salamanca y Palazuelo en Palme circulaban más los trenes de tipo correo o de tipo ómnibus realizados con material convencional ya que los ferrobuses tenían muchas averías y bastantes deficiencias uno de los trenes olvidados de la ruta de la plata fue el tren y curriñe llamado así en honor de la región vasca a donde iba tren Cáceres Bilbao que iba por la ruta de la plata hasta Salamanca y desde Salamanca si no me equivoco se acoplaba Liberia Expreso y esta composición esta rama iba hasta Bilbao la denominación la denominación era si no me equivoco tren rápido los trenes rápidos eran expresos diurnos por decirlo de alguna forma también era realizado normalmente con una 333 en cabeza y unos coches de la serie 5000 es curioso que el único tren que recorría por completo la línea Palazuela-Ostorga era el Ter y antes Taf Ruta de la Plata cualquier viajero que quisiera viajar desde Palazuela hasta Astorga si no cogía este tren tenía que hacer transbordo con varios trenes de tipo regional en verano y en navidades este tren y en temporadas altas por lo general este tren llegaba y partía desde Badajoz año 1978 en aquel año todavía el encargado de realizar las maniobras en la estación de Palazuela-Ompalme era este fantástico tractor de la serie 303 fue una pena porque a partir de aquel año según se fueron reduciendo los servicios y con el cierre de la Ruta de la Plata pues las maniobras pasaron a hacerse con las locomotoras de línea fue ya el declive en aquella época de los tractores de maniobras los míticos y queridos tractores muchísimas gracias a los autores de estas fotografías por haberlas realizado y por haber aportado a la comunidad trenera tantas cosas muchísimas gracias damos otro salto cuántico en el espacio-tiempo y volvemos al año 2007 donde podemos ver el bonito reloj de la estación de Palazuela-Ompalme en ese año estaba muy bien conservado esta nueva serie sobre la Ruta de la Plata como hemos podido ver hasta ahora va a combinar fotos de cosecha propia fotos de otros autores que han tenido muy buena dedicación en esta afición y la idea es hacer un viaje en el espacio-tiempo en el espacio-tiempo estación por estación kilómetro por kilómetro y aquí vemos la galleta galleta for a bar el todavía en el año 2007 se podía ver el mítico logotipo de Renfe un logotipo que nunca debió de haber desaparecido todavía a fecha de hoy se puede ver en muchos lugares ya que cuando Renfe o Adif cambian de imagen ya sabemos que tardan años incluso décadas en implantar esa nueva imagen aquí podemos ver una vista general de los pabellones del poblado de Monfragüe lo que fue Palazuelo-Ompalme estas eran las viviendas de los de los operarios creo que se van a conservar afortunadamente no sé si la han declarado monumento o estaba en vías de serlo pero nos congratulamos mucho de que se pueda conservar todavía la verdad es que tiene un valor histórico muy valioso todo el entorno de la estación no todo eran pabellones aquí podemos ver también otros edificios la iglesia que tenía el lugar había zonas también ajardinadas y en primer término pues un mini tren de mantenimiento de infraestructura el año en que me hijo ferroviario se perdió con unos colegas suyos por aquí por la zona de Monfragüe circulaban muy pocos trenes algún TRD algún tren de la serie 598 y algún que otro mercante que se perdía por ahí otra imagen del poblado ferroviario pero por lo general había muy poquito tráfico en esa época hoy en día parece que se ha animado un poco más la cosa se están electrificando tramos se está mejorando la línea de Madrid a Extremadura y esperemos que todo vaya a mejor porque reivindico mucho y apoyo totalmente a todos los extremeños en su lucha por un tren digno por un tren que haga servicio público y satisfaga las necesidades de esa región y para finalizar aquí vemos la estampa de aquel día un tren TRD de media distancia y el factor de circulación que además nos recibió muy bien y fue muy amable con nosotros uno de los pocos trenes que circula que circulaba por esa por esa línea creo que era un tren Cáceres Madrid o Mérida Madrid no me acuerdo ahora mismo porque han pasado muchos años y no registré los datos al tomar la foto la inmensa mayoría de los trenes de viajeros de aquella época y los actuales tienen que ir a Plasencia tienen que pasar por Palazuelo en Palme ir a Plasencia hacer impresión de marcha y continuar hasta Cáceres y Badajoz o Madrid si se trata de los trenes inversos el único tramo que sigue con vida de la Ruta de la Plata el tramo Monfragüe Plasencia en el próximo episodio es allí donde vamos a ir próxima parada Plasencia muchísimas gracias por vuestra atención suscribiros dar like compartir comentar y hasta el próximo vídeo